La acupuntura consiste en estimular determinados puntos del cuerpo descritos en su mayoría por los chinos desde la antigüedad. Esta estimulación puede realizarse con finas agujas de acero inoxidable, pero también mediante el calor que desprende la combustión de una hierba llamada artemisa. La acupuntura, una buena alimentación, el ejercicio físico y la medicina de hierba son los principales recursos de la medicina china. La medicina tradicional china es una técnica muy antigua que se ha ido utilizando hace muchos siglos que entiende al ser humano como un todo global, como un microcosmo y a la enfermedad la entiende como un desequilibrio. Entonces vas a tratar a la persona más que a la enfermedad y vas a tratar de restablecer el funcionamiento correcto de todos los organismos, de todos los sistemas de su organismo. La acupuntura consiste en la inserción de agujas muy finas, agujas estériles, normalmente de acero, que se insertan en puntos que están situados en el cuerpo. En puntos de acupuntura hay más de 350, están situados en los meridianos, serían como canales por los que circula la energía del cuerpo y entonces trabaja sobre estos puntos. Hay puntos que sirven para estimular la energía, otros quizás para dispersarla, si hay un bloqueo o un dolor. Hay puntos que tienen funciones locales o funciones en otras partes distales del cuerpo. Además de ayudar a dejar hábitos no saludables, la acupuntura sirve para el estrés, la ansiedad y dolencias físicas. Esta medicina natural sana problemas tanto físicos como emocionales. La medicina china siempre se trata del ser humano en la totalidad. Entonces tú observas si la persona tiene una patología física, pero también observas cómo está mental o psíquicamente, si tiene problemas emocionales o tiene mucho estrés y evidentemente todo esto influye en el estado de salud de una persona. La acupuntura es indolora ya que sus agujas son tan delgadas, casi como el grosor de un cabello, casi flexibles, para que se deslicen en el organismo sin lesionar los tejidos. El meridiano de vejiga es uno de los más importantes del cuerpo. Son aquí en la espalda dos canales y aquí hay una serie de puntos que se corresponden con cada uno de los órganos del cuerpo. Entonces aquí, por ejemplo, le estamos poniendo riñón. Ahora le vamos a poner el de bazo. El bazo es el que rige la energía para la digestión, para sacar los nutrientes de los alimentos. Bueno, y ahora vamos a poner también el de hígado. El hígado es un órgano que es el que más sufre cuando hay estrés, cuando hay emociones bloqueadas, cuando nos enfadamos. O sea que es un órgano que tenemos bastante castigado. La acupuntura tiene un método de diagnóstico completamente distinto a la medicina occidental. La medicina occidental se basa más quizás en tratar enfermedades de urgencia o enfermedades en las que peligra más la vida de la persona, mientras que en medicina china ya se trabaja desde un momento en que la patología o el desequilibrio es algo más sutil. Entonces a menudo puedes estar equilibrando antes de que aparezca una enfermedad propiamente dicha. Y claro, el diagnóstico también es completamente diferente porque tú preguntas muchos detalles a la persona, desde cómo come, cómo hace la digestión, cómo va al baño, cómo se siente. También utilizas la lengua. Es muy importante el diagnóstico por la lengua y el diagnóstico por el pulso. A veces el médico de cabeceras que ni siquiera tiene tiempo para atender a una persona en profundidad. Entonces, aparte de que a menudo los tratamientos son demasiado agresivos, la gente en la medicina china suele encontrar una terapia mucho más respetuosa con la persona y con el cuerpo, con menos efectos adversos. Por último, conocemos otra de las técnicas de la medicina china. El masaje tuinag, al igual que otras terapias, ayuda con diferentes dolencias, ya sean físicas o emocionales. Ahora lo estoy preparando para hacerle masaje tuinag. Si haces un masaje de cuerpo entero, normalmente yo lo empiezo por la espalda, haces toda la parte de atrás del cuerpo, luego se da la vuelta y le trabajas desde la barriga, los brazos, las piernas, hasta la cara, la cabeza, le tocas todo. Es un masaje que va buscando un poco lo mismo que la medicina china en general. Restableces la energía, la circulación de sangre y energía en todo el cuerpo y tratas distintos trastornos también. Evidentemente así tratas más si hay contractura o a nivel articular, de músculos, de ligamentos. Para acabar el tratamiento, le vamos a dejar puestas unas semillas, lo que se conoce como la técnica de auriculopuntura, que consiste en utilizar los puntos del pabellón auricular, porque en el pabellón auricular, en la oreja, está reflejado todo el cuerpo. Entonces a él le vamos a poner para tratar el dolor y en concreto el tobillo y el dedo del pie. Esto se deja aquí puesto, la persona se las lleva a casa y es una manera de prolongar el tratamiento. Mientras no está aquí en consulta, la persona se puede ir también apretando con las manos, estimulando las semillas ahí en la oreja y digamos que prolongamos el efecto del tratamiento. La persona se puede ir también apretando con las manos. La persona se puede ir también apretando con las manos. La persona se puede ir también apretando con las manos. La persona se puede ir también apretando con las manos.